Viví, siempre viví, y ha sido así mi vida entera, jamás me arrepentí y fui feliz a mi valera. Yo siempre quise más, un poco más, y como fuera, y si me equivoqué a mi valera. En el amor cuento fe, sé que perdí, sé que gané, pero la vida es siempre así. Y si lloré, también reí, pero viví, siempre viví, a mi manera. Un tiquete devuelta, tan solo para ti, juguete de cartón. Un pobre pasaje que dejaste por ahí, tirado en la estación. Devuélveme un trocito de mi vida, devuélveme un poquito nada más, un poco más. Devuélveme aunque sea de mentira, que lo cure miseria, y me muera cada día más. Mal acostumbrado, me dejó tu amor, mal acostumbrado, tu amor me dejó, alma en pena, que mi cuerpo la condena, de no podería vivir sin ti. Mal acostumbrado, me dejó tu amor, mal acostumbrado, tu amor me dejó, y hoy me ciegas, me persigues y me encierras, es que ya no sé vivir sin ti, vivir sin ti. Mal acostumbrado, me dejó tu amor. Mal acostumbrado, me dejó tu amor, mal acostumbrado, tu amor me dejó, y hoy me dejó, y hoy me dejó, y hoy me dejó. Mal acostumbrado, piense más en ti, y vuelva a sentir, y vuelva a sentir, devuélveme un trocito de mi vida, devuélveme un poquito nada más, un poco más. Devuélveme aunque sea de mentira Quiero jure mis heridas y me muera cada día más Mal acostumbrado me dejó tu amor Mal acostumbrado tu amor me dejó La alma en pena, mi cuerpo la condena Que no podría vivir sin ti Mal acostumbrado me dejó tu amor Mal acostumbrado tu amor me dejó Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras Y es que ya no sé vivir sin ti Mal acostumbrado me dejó tu amor Mal acostumbrado tu amor me dejó La alma en pena, mi cuerpo la condena Pero podría vivir sin ti Mal acostumbrado tu amor me dejó tu amor Mal acostumbrado tu amor me dejó tu amor Mal acostumbrado tu amor me dejó tu amor Mal acostumbrado tu amor Mal acostumbrado tu amor me dejó tu amor Mal acostumbrado tu amor me dejó tu amor Cuánto fe, sé que perdí, sé que gané, pero la pide siempre así. Mis señores también reí, pero viví siempre a mi manera. O me quieres o me dejas, o te tengo que olvidar, para estar así contigo, yo prefiero terminar. Que te quiero, tú lo sabes, pero el juego no me va, ni seguir con tus caprichos, ni tu forma de pensar. Dime de verdad, ¿qué has sentido conmigo? Si he sido tu amante o he sido tu amigo. Quiero convencerme de que algo he quedado, de todo lo bueno que siempre he quedado. Dime si mentías cuando me abrazabas, y al darme tu cuerpo después me engañabas. Pues con tus caprichos me muero de escenas, y ya no me interesas con tus desvaneos. Yo, unas veces me arrepiento, y otras me dejo llevar, de tus vagos sentimientos, y tu forma de pensar. Yo que soy un pobre tonto, y que siempre te creí, ni me tomas, ni me dejas, y no puedo ser feliz. Quisiera saber qué ha pasado conmigo, intento olvidarte y no lo consigo. No sé si es deseo, pasión o locura, tantas cosas juntas, tantas amarguras. Pero te aseguro que ha llegado el día, en que me abandonas, tú eres solo mía. Estoy decidido, se acabó tu juego, y no me interesas con tus desvaneos. Tú me quieres o me dejas, o te tengo que olvidar. Tú me quieres o me dejas, o te tengo que olvidar. Tú me puedes o me dejas, o te tengo que olvidar. Número程, leo 3, 2, 2, 1. Tú me eres, o te tengo que olvidar. Tú me tienes que olvidar. Tú me tienes que olvidar. Número, tú me tienes que olvidar. Tú me tienes que olvidar.